El spam es como ese amigo pesado que se autoinvita a todas las fiestas. Oye, en Hazte la Lista, pásate por mi canal y otros spam que duelen. YouTube se ha convertido en un verdadero campo de batalla. El motivo, ver qué comentario consigue más likes. Likes si estás viendo este vídeo en 2017. Likes si no te vas a pasar por mi canal. Likes si también tienes gato. En Twitter hay cuentas que venden muy barata su amistad. Da igual que no conozcas de nada a esa persona. Lo único que les importa es tener más followers que nadie. ¿Un consejo? Si la foto de su avatar es un huevo, sospecha. Se creen que es toda una lección magistral de psicología inversa. Sin embargo, es el truco más viejo y cutre de Internet. Y por algún motivo que desconocemos, seguimos haciendo click. ¡Maldita psicología inversa! Tú también has ganado un crucero por el Mediterráneo. Dos coches y un millón de euros la última semana. Si crees que solo con rellenar un cuestionario vas a vivir a cuerpo de rey, tenemos malas noticias. Estás ante otro caso de publicidad engañosa. En fin, soñar es gratis. A que tú también lo has sufrido. Ese amigo que se pasa el día hablando de sus proyectos en Facebook y Twitter. Cualquier excusa es buena para hacer spam de su blog, cortometraje o vídeo. Lo malo es que no es tan fácil deshacerse de un amigo. Ni en Internet, ni en la vida real. Hacen lo que sea por 50 me gusta. Se desnudan, se rapan la cabeza o lo peor, comparten un capítulo de su próxima novela. Para ellos basta mensaje. Por favor, lo último que queremos es veros desnudos. Bueno, está bien. No todo el spam es tan retorcido. También están los que van con la verdad por delante. Los honestos. Esos cuyos tuits comienzan por un aviso spam. En realidad, desagradecer. Así no vas a perder el tiempo con algo que no te interesa en absoluto. Y por último, el peor truco de todos. El retuit a uno mismo. Es como enviarte a ti mismo flores y sorprenderte con ello. Pero esto, a ver, ¿cómo se hace? Algo tan sencillo como tener varias cuentas con nombres diferentes. Sin lugar a dudas, hay gente que se quiere demasiado. ¿Y a ti? ¿Qué otro tipo de spam es el que más te molesta?